¿Qué alegría, no? Que tenemos un nuevo comercio y menudo comercio en leganés que da empleo a 74 personas. Yo creo que, en primer lugar, debemos felicitarnos por eso, ¿no? Porque en los tiempos que estamos atravesando todos, ¿no?, tan difíciles, que una gran empresa quiera instalarse en nuestro municipio y venga a crear empleo y riqueza, pues yo creo que es una magnífica noticia, ¿no? Es un gran honor, es un gran honor para mí acompañarles en la inauguración de esta nueva tienda de Decathlon en la Comunidad de Madrid, que es la segunda en leganés, como bien se ha dicho, y la duodécima en nuestra región. Solo hay dos ciudades en España que tienen dos tiendas o más, unas leganés, otras Barcelona, así que por algo será. Quizás sea porque en leganés hay 60.000 personas que practican diariamente deporte, ¿no? La apertura de esta tienda de Decathlon es también una buena noticia para leganés porque supone una nueva inversión y más empleo. Por ello comparto la satisfacción que acaba de trasladar el alcalde Jesús Gómez por el hecho de que la elección de Decathlon demuestre que el leganés es una ciudad atractiva a la hora de invertir. Si viene aquí Decathlon y además apuesta por partida doble por leganés, pues hombre, siempre habrá otras empresas que querrán venirse detrás, ¿no? Es decir, esto, la valentía y el ejemplo es contagioso, ¿no? Nuestro sentido de empresa sigue siendo el mismo desde el primer día. Es acercar el deporte, democratizar el deporte, hacer accesible el deporte a todas las personas. Hoy más que nunca este sentido es importante respetarlo y trabajar para seguir colaborando o ayudando a que todas las personas, sea cual sea su situación, puedan acceder a disfrutar de este placer, que es el deporte. Destacar que me parece que según mis últimas noticias, a mitad de los 70, 74 personas que habéis contratado han salido también de la bolsa de empleo de leganés. Para Decathlon las personas es el centro, es realmente el núcleo, es lo que realmente es lo más importante. ¿Por qué sin ellas nada de esto funcionaría? Esta tienda era una tienda gris, vacía, llena de polvo, y hoy vemos una tienda muy bonita, llena de productos, que da ganas. Todo esto es un milagro para mí, pero ese milagro, la razón está en las personas que hay detrás. Una administración no puede ser el principal obstáculo que se encuentra una empresa cuando viene a una ciudad, cuando viene a una región o cuando viene a un país. Tiene que ser el principal aliado, porque si no, estamos perdidos. Los representantes públicos lo que tenemos es que facilitar que las decisiones sean mucho más ágiles en su realización efectiva y que la carga del papeleo sea cada vez menor. Hay que destacar que dentro de vuestro proyecto está un nuevo acceso al barrio, a Arroyo Culebro y a Leganés, que se debe a vosotros, que es otra cosa que habéis aportado a la ciudad, que hay que subrayar y que hay que agradeceros, porque ahora quien venga a Leganés por la M50, pues entra fenomenal al barrio, por Arroyo Culebro, pues por la variante esta que se ha hecho justo antes en la Glorieta, para paralela a la 407. Muchísima suerte y muchos éxitos, que os vaya muy bien, porque si os va a vosotros bien, pues yo creo que a la ciudad, a vuestros trabajadores y a los vecinos en general nos va a ir también muy bien. Muchas gracias.